Oye, le digo, ya ganaste, porque él había ganado, porque era muy talentoso. Entonces, pero no se callaba el chivolo porque estaba emocionadísimo. Entonces le dice, oye, ya, y me dice, pero córtalo. Y yo, en un acto que nada que ver, pues en realidad, le agarro el brazo y le digo, no me acuerdo en el que le dije. Entonces, ya como que se cayó, ¿no? Y al día siguiente yo me entero. Rebota. Claro, justo tú ves la mano, entonces tú dices, ah, me arranco. Le arrancó el brazo. Joana San Miguel es mala y le arrancó el brazo a un niño. Le arrancó, porque soy tan fuerte como Hall que le podría arrancar con tendones y todo, ¿no? Y entonces es un mea culpa, de todas maneras, en el sentido de, por mí, ¿no? O sea, por decir, o sea, qué tonta haber dicho, voy a hacer esa secuencia cuando no sabía qué podía suceder.